Saliendo del hospital Saliendo del hospital Saliendo del hospital Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas familia es familia y cariño es cariño Oh, 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 oh Los limares